Bueno, pues estamos aquí para informaros a todos estos nuevos jugadores que os estáis federando, que son bastantes, son muchos en la Federación de Gol de Madrid, y os estamos preparando un recibimiento. Lo que queremos es arroparos, ayudaros, y para eso se va a crear el nuevo comité de iniciación, el cual se va a dedicar a hacer torneos para Handicap de 36 a 28, la gente que se está iniciando. Haremos un circuito de iniciación de 18 hoyos de pitch and pad, de 9 hoyos de pitch and pad, 9 hoyos largos y un circuito de parejas. Yo creo que es interesante y le estamos dando pues eso, arroparles en todo lo que podamos, darles cariño y fomentar pues fomentar el juego limpio, que sepan las reglas de gol, les iremos informando con el comité de árbitros en todas las pruebas que pueda informarnos y saber cómo moveros en el campo, donde hay que poner los carros, donde es fin. Todo lo que, la regla de etiqueta pues también son fundamentales y todo eso con mucho cariño desde el comité lo vamos a hacer. Os esperamos y dentro de, en breve, os daremos todo el calendario que tenemos preparado y os recibid y lo que queremos es que disfrutéis y arroparos y ayudaros.